¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Para que vean que no nada más nos dedicamos a fumar. No, habemos gente muy honesta que trabaja ahí, por la buena. Nada más que a veces la gente se espanta o nos cierran las puertas o nos suben las ventanas. Pues no, pero pues uno llega bien, pues es para trabajar, es para sacar adelante a la familia. Yo no me subo, yo vendo a los choferes, pero sí a veces bajan las fresitas o las así, nos ven con cara de huchi, cuando nosotros nos acercamos bien, buenas tardes, cómo están. Bueno, de este lado, pues hay diferentes rumbos, pero de este lado así nos dedicamos a trabajar bien. No robamos, no nos gusta. Pues lo mejor arreglado, pues ahorita ya el calor, pero sí venimos arreglados. Tratamos de no ofender a la gente, ¿ves? Porque pues también la gente ya está asistada de que se suben a robar. Y aquí no, en este lapso, pues no, somos lo que más, pues cómo se dice, buena gente, no amables, ajá. Entonces vamos a trabajar. Hola amigo, buenas tardes, son noches. Bueno, ¿cómo andas? ¿Quieres tener unas paletitas? ¿Me quedó? ¿Qué te quedó? Sí. Gracias, creo que vaya bonito. Buenas noches. Hola, buenas tardes, son noches chiquitos, cinco pesitos. Este chiquito, una paletita. Gracias, que te haya gustado. Peletitas, cigarros. Hola amigo, buenas tardes, son noches chiquitos, cinco pesitos. Y así, hasta que la gente nos haga doler. Cinco pesitos. Gracias, vaya. Y así, así hay personas que nos conviven, luego nos regalan un pesito, dos pesitos, nos compran bien y ya. Muy rápido, mi gente, venido por aquella moneda, la gente, la chisla, la dola, la fraterna, es un par, es una esquina, mi gente, va. El producto que te pasa, coloque a mi canal, es por la chida y por la derecha, pues, como viendo, va. Es una barra, es una barra, es una barra, es una pieza, llévatela, tres barritas, porque la porta, la traes, pesa más esa moneda de cinco, de diez pesitos, que aquel teléfono, aquella cartera, aquella laja que llevas en el bolsillo. Le echaron tus palos, la esquina, mamita, yo sé que se vale, se puede. Es conviviendo a mi gente, acá, con mi producto, súper rápido, mamita, ¿vale? Sí, se vale, se puede, aquí está, chico, acá, barritas. Le echaron tu mano, mi gente, le echaron tu mano, mi canal, yo sé que se puede, se vale, hermanito, con diez barritas, nueve, la moneda, la dorada, la frontera, por la chida, y por la derecha. Sí, 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 sí. A la negra me se le gusta mucho la fiesta, que ella se entusiasma cuando... ¿Qué pandilla? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo hermano, hoy me encuentro aquí en Ecaterror, y vengo a ver una pandilla que vende dulcecitos carnales en los camiones, en las micros. Me invitaron a caerle, mi compa Lordly, mi compa El Grillo, vamos a estar con ellos un rato. Ya estuve unos días por aquí, trabajando, haciendo este business, y pues estoy en el puente de fierro, ahorita vean nada más, el puentecito es un puente peatonal, peatonal, y pues bien, creo que es un atractivo acá de Ecaterpon, pandilla, veanlo nada más, yo no vendría hasta Catepec a pasar por este puente, pero pues en esta ocasión, pasamos por aquí, y pues decidí conocer el ya tan famoso puente de fierro de Ecaterpon, y no se pierdan el video, suscríbanse, compartan, aquí viene esta campana, que por eso luego no les llegan los videos amigos, ya se la saben, yo soy el Crossman Conecta, estoy en Ecaterror, y conectamos, vámonos. Pues ya habíamos vivido algo en estos días, me vine a trabajar con esta banda que está de este lado, me vine con mi compa Lordly, que estaba El Grillo también, lamentablemente El Grillo no pudo estar hoy con nosotros, y estuvimos vendiendo chocolatitos, tres por diez, hay mucha banda que se porta muy chida, ¿saben? Hay otra banda que la neta le ofrece, te dejan con la mano estirada, y otros que te dicen así muy mamones que no, hay banda que a veces se conflictúa con ellos, yo la neta al principio me daba pena, me meto todo un día con el Lordly trabajando, y carnal, hola, ¿cómo estás yo aquí? Yo no mi carnal, ¿ya ready o qué? Ya chido, vamos a dar un plazo acá, no sé si se acuerdan de mi carnal, el Lordly, ya estuvimos vendiendo así, ya estuvimos, apenas estuvimos unos días, ya me lo traigo al carnal, para que viera como se vive aquí el dulcero, vamos a dar una molina a la banda de aquí de Canterrer, entonces vamos a seguirle dando, vamos a grabar también al Lordly, vamos a ver que técnica aplique este carnal para la vendimia, claro, aquí andamos todos, acá está toda la banda sobre, aquí se le abrieron las puertas al carnal para que se venga a chambear un plazo, para que vean lo que vive o no. Pues familia ya se la sabe mi gente, miren, no me vayan a dejar con la mano estirada familia, pues es que ya vienen cansados, vienen estresados, vienen acalorados familia, miren, no vayan a dejar a mi carnalito con la mano estirada, miren, nosotros venimos a ganarnos una moneda vendiendo a estos dulcecitos, yo sé que se vale, yo sé que se puede, yo sé que ustedes traen una monedita para nosotros, para los dulceros, familia, vamos a pasar por sus lugares, si me pueden comprar unos chocolatitos, los estoy dejando tres por diez, va que va, si se puede, se vale, familia, que lleguen comien a su destino todos, familia. No somos rateros, nosotros nos ganamos la moneda honrada nuevamente y pues no hacemos mala intención, no fueran otros porque ahí sí, como que pues a ellos no se les sube el vidrio, la gente de los carros se sube el vidrio, bueno sí, luego como que ya ven que vas viniendo y que agarran y que luego te suben, pues así como que uno siente mal, ¿no? O avanzan el carro también, ¿no? Con algo así. Igual hay personas que sí se bajan y te dicen no gracias y no manches, o sea que con un no gracias, aunque te hacen el día porque dices ah, está chido, ¿no? No se portan groseros a final de cuentas, no, no gracias, se toman el tiempo de decirte no gracias, hay otras personas que de plano así nos ven como bichos raros y pues todos somos iguales, ¿no? Al final de cuentas no. Yo veo que estuve vendiendo unos días aquí, bueno un día nada más, una banda de aquí, igual este, hay banda que te le das el producto y te deja la mano estirada o te contesta bien culero, ¿no? Sí, eso es lo que pues nos toca aguantar, pero pues también uno comprende porque pues ya también están cuscados, ¿no? Sí. Pues con todo lo que pasa en esta ciudad. De tanta banda que sí se pasa adelante y se sube a las micros y se los friega, ¿no? Pues ahora sí que es de algo tenemos que vivir, ¿no? Y ustedes se la llevan por la buena, ¿no? Por la chila, sí, por la buena. Tu amiga dice que luego hasta vendes este ramos de cosméticos y así, ¿no? Ah, sí, bueno, en sí yo mira, pues en sí, yo vendo mis rositas, vendo manitas rascadoras, vendo cosas de novedades, allá en el andito tengo mi puesto, bueno. Ah, y esos ramitos de cosméticos, ¿cómo están? Cuéntanos un poquito. Pues en sí mira, se le hace un ramo de que pues viene con los cosméticos, bueno en sí de ahí de precio, que se le puede hacer, en sí, bueno en sí nada más los vengo manejando como para el 14 de febrero. Ah, sí. Un ramito de esos es el más barato, ¿en cuánto lo das? El más barato en 150. ¿150? ¿Y qué tal? ¿Sí vendiste el 14 de febrero? Pues sí, gracias a Dios, sí, sí vendí. ¿Sí? Ay, el detalle chido para la novia, la amiga, la amante, ¿no? Sí. Ay, a ti tu novio, tu amigo, tu amante te regaló uno de esos, porque por lo menos. Ay, no, no tengo novio. Vamos a dar unas manitas, ¿cómo ves? Ay, vale, sí está bien. Vamos a darle, 20. Echame unas, a ver, ¿cómo las vamos a dar las manitas? Ah, 15. Pues échame tres, nosotros las vamos a vender. Bueno, échamelas. Vámonos, vamos a darle, 20. ¿Cómo las ofrezco? Una manita rascadoras. ¿Sí? Nada más, ¿no sí les digo? Para que yo no pido aquí a mi marido, la esposa, que ella te ríe. Vamos a llevarse su manita a rascadoras. A ver, vamos a ver esto de acá, vente. A ver si nos quieren comprar. Buenas tardes, amigos. ¿No compras un manita a rascadoras, amiguitas? ¿Así o lo hice bien o lo hice mal? Sí, lo hice bien. Pues es un poco difícil, ¿no? El calor, la gente, el rechazo de la gente. Luego te miran por debajo del hombro. Así. Y la gente, pues también es chida, hay de todo, ¿no? Un poco, sí, ¿no? Sí, hay banda que sí, te ve y te tira. Luego no te compran ni te regalan hasta una moneda, ¿no? También, igual, sí. Pues hay de todo, de todo. Igual, pues se pasa hambre, pues. Andamos aquí, pues, corretiendo la chuleta, ¿no? ¿Desda qué horas le sales a chambear tú? Yo, pues, desde las nueve, más o menos. ¿Nueve de la mañana? ¿Hasta qué horas de...? Termino como a las siete, ocho de la noche. Buenas noches. ¿Por qué decides tomar este trabajo, carnal? ¿Por qué decides vender dulces en la calle, hermano? Pues, porque, pues, no encontraba trabajo y, pues, me empecé a aferrar aquí. Ajá. Vendía en la vía Morelos y... Y ya después fui intentando usar así como, pues, un ingreso, ¿no? Para llevar algo a la casa, porque, pues, por donde quiera que me paraba, pues, no me decían que, pues, no había trabajo. Me determinaban, siento que ellos me hablaban y así. Sí, a huevo, la típica, ¿no? Nosotros te marcamos. Sí, pues, fue la salida más fácil, ¿no? Que, 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 que pude y, pues, ya. Más fácil y por la buena, ¿no, carnal? Sí. Porque te la estás llevando bien, ¿no, carnal? Sí. Finalmente le inviertes en lo que vendes, ¿no, hermano? Sí, pues, sí. La neta. Sí, pues, sí. Aquí en los carnales, pues, invertimos. La ganancia no es mucha, pero, pues, ahí vamos, ¿no? Empujando fuerte. 200 baritos que te lleves diarios, está chido, ¿no, carnal? Ah, sí. Empujando fuerte, pues, ya es algo decente, ¿no? Sí. Igual, este, pues, en las empresas, pues, no te lo van a dar. Pandilla, pues, esto fue todo por este video, amigos. Espero que les haya gustado. Espero que fuera de su agrado. Como ya pudieron ver, pues, la banda con la que estuvimos grabando se la lleva por la buena. Pero nos dieron unos ejemplillos ahí de cómo es trabajar por la mala también, señores. La banda, neta, que cuando te subes a los camiones, se espanta muy feo. Algunos se bajaban, otros se escondían sus celulares. Y al final les explicábamos, pues, que era para un video, amigos, que era para YouTube. Y es... Ya lo pudimos grabar con mi carnal El Grillo. Se nos da mucho desear ese carnal. Se nos fue. Ya tengo el gusto de toparlo. Y la neta es la pandillota. Un saludo también para mi carnal El Orly, que nos presentó a esta banda. Y a la banda que sale en este video, la neta, un agradecimiento bien grande. Porque nos abrieron acá las puertas de su barrio, señores. Y, pues, ya se la saben. Yo soy el Crossman Conecta. Estuvimos en Ecate Punk. En Ecaterror. Suscríbanse. Compartan. Activen esa maldita campana, señores. Que por eso no les llegan mis notificaciones de mis videos. Y, como les dije, esto fue Ecaterror. Yo soy el Crossman Conecta. Y Conecta. ¡Vámonos! Conecta.